Un saludito, gente. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va todo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Gracias por la suscripción. Gente, estoy perdiendo mis gains. Estoy flojo. Tengo un vicio de diviso que no se puede imaginar. Májame, me encuentro bien. Tengo unos dolores acá. En vez de dolerme los brazos, las piernas, ahora me duele acá. Todo esto aquí de agarrar y agarrar. Májame. Estoy a cuatro días por semana de diviso. Tres hierro, cuatro diviso. Estoy ahí repartiendo. Hierro y correr, cuatro días y diviso. Lo tengo. El debate de la cubana lo tengo. A ver dónde lo tengo. Lo tengo. Aquí está. No. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo, chico? Sé que lo tengo, pero no sé dónde lo tengo. ¿Dónde está? Bueno, que por algún lado lo tenía. Ahora no sé dónde lo tengo, pero por ahí lo tengo. Tengo que buscarlo bien porque yo lo tenía aquí hace nada. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Chico, ¿dónde está, chico? Chico, el debate de la cubana. No, el dominicano. ¿Dónde está, chico? El debate cubano con la dominicana. I'm black, so I can talk about... Api. ¿Dónde está, papi? Yo lo he abrido, ché. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si es este. Ah, es este, es este. No sé. Lo cerré sin querer, yo creo. Mira, mira. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Pero lo tengo de Twitter. X50. Vamos a tener bronca tú y yo, Tío Green, por dos razones. ¿Por qué razones? Ayer dijiste que el Barca era socialista y en este sí te tomo la palabra, pero porque no eres buen reconocedor que el Madrid es el creador de la Champions y ha robado también. No hay nada de malo con aceptar. El Madrid ha robado, boludo. Y siguen llorando, boludo. Es que no han aprendido todavía, boludo. El tema es que no han aprendido todavía. Yo, mira, yo no te voy a decir que el Barca ganó ninguna liga robada a pesar de todo el tema de los árbitros comprados y todo eso. Porque creo que Messi estaba en un... Creo que Messi, Xavi, Iniesta, Luis Suárez, Neymar y la madre en los tomates hubiesen ganado con árbitros comprados, sin árbitros comprados. Hubiesen ganado como quiera que sea, porque estaban que cortaban. Y por eso no me vas a ver llorando por esas cosas. Lo que ustedes no han entendido todavía es que no se llora, papi. No se llora tanto. Ya dejen de llorar, boludo. Son 13. 13. Tú me puedes... Mira, vamos a quitar. Enmaría es el creador de la Champions. Vamos a quitarle las 5 primeras. Quítale las 5 primeras. Sigue con 8, boludo. ¿Quieres quitarle todas las demás? Cógelas de la última década nada más. 3 seguidas, papi. 3 seguidas, metió. O sea, es que... Imagínate, bro. Lo mejor es que te cambies de equipo. Yo lo único que les puedo decir es que lo mejor es que se cambien de equipo. Robadas y todavía tienen los dos goles de Rodrigo, metido. Los dos goles de Rodrigo a última hora. Todavía los tienen. ¡Porque robaron! ¡Porque robaron! ¡Porque robaron! ¡Mamita! No, es aura. Es espíritu, boludo. Es que Dios es madridista. Es algo así. Aquí no lloramos, tío Green. Te doy la razón. Tienen más Champions. Pero ahora que perdió contra el Barca en un 4 a 0, yo al menos no me emociono. Estoy como Flick. Estamos controlando y seguimos enfocados en la meta. Mi aplauso, mi aplauso. Y cuando ganen, los voy a aplaudir también. Tremendo trabajo que está haciendo Flick. Bestial. Agarró el mismo equipo que tenía Xavi y lo convirtió en una maquinaria extraordinaria. Mis aplausos, ¿no? Pronto, pronto. Bueno, vamos a empezar. A ver, empiezo. Ya me quitaron las ganas de empezar por el debate. Voy a ir con lo de... Ya, si quieren empezar por el fútbol, vamos a empezar por el fútbol. A ver, me pidieron que trajera un video de alguien que sea imparcial. A pesar de todas las pruebas del robo del Barca, no se ve esa campaña de robo del Barca por parte del Madrid. Ya, no cojo lucha con esas cosas. Y en Madrid generalmente no se mete en esas cosas tampoco. Pero bueno, este chico, claro, es argentino. Supongo que va a tirar un poquitito más hacia el Barça porque Messi jugó muchos años en Barcelona y todo eso. Pero bueno, yo no me he visto el video, ¿eh? Lo voy a ver con ustedes porque además creo que el chico es bastante famoso. Vamos para allá. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Bienvenidos a un nuevo video de Davos en Eise. En este video vamos a analizar lo que acaba de suceder. Probablemente el premio más importante individualmente hablando del mundo del fútbol se acaba de entregar hoy y vuelve a España después de un montón de años. Hasta hace unos minutos, solamente un jugador español en toda la historia había ganado el Balón de Oro que fue Luis Suárez en el 1960. Y hoy, Rodri Hernández, el mediocampista central del Manchester City y de la selección española, vuelve a traer el Balón de Oro para su país. ¿Lo merecía? ¿No lo merecía? A ver, Rodri me parece un craque, me parece buenísimo. Sigo diciendo, ojalá que el Madrid lo logre comprar. Es difícil sacarle un jugador al City, es súper complicado. Pero, men, ni Xavi ni Iniesta, boludo. Ni Xavi ni Iniesta, boludo. No, es que yo supongo que ahí lo que pasó es que Vinicius dijo, no voy a ir. Cuando le dijeron, no vas a ganar, Vinicius dijo, no voy a ir, ya está. Y el Madrid, supongo que para cerrar filas con Vinicius, también dijo, ok, si tú no quieres ir, ni modo, nosotros no vamos tampoco, cerraron filas con él y ya está. Supongo que también un poco por el tema Carvajal, ¿no? ¿Qué tanta distancia hay entre Carvajal y Rodri? ¿Hay una distancia tan, 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 tan marcada? No lo sé, no lo sé. Pero yo supongo que eso fue lo que pasó, ¿eh? No creo que fuera otra cosa. A mí me parece que Vinicius fue el que dijo, no voy a ir, ni mierda. Y ya está. Porque, claro, me imagino también el chico, después de todo lo que se viene hablando, después de toda la parafernalia que se había montado alrededor de Vinicius, de pronto te dicen, no. No, no, pero, a ver, a ver, boludo, yo te voy a ser sincero con respecto a esto. Hay gente que dice que Messi ganó no sé cuántos ganoles de oro injustos, no sé qué. A mí no me interesaría perder un balón de oro con Messi, boludo. Es que Messi era, perder para mí un balón de oro con Messi o con Cristiano, yo voy, boludo, me siento ahí y le digo, hermano, usted es un maldito animal. No hay un solo jugador a día de hoy que no se haya inspirado en Messi o en Cristiano Ronaldo. Es imposible, boludo, es imposible. O se inspiraron en uno o se inspiraron en el otro. Es que, mira, cuando yo crecí, los jugadores top, top, top eran Ronaldinho en su tiempo, que fue bueno, pero como cuatro años nada más. Que si tú miras las cifras goleadoras de Ronaldinho, nada que ver. Nada que ver. Hacía cosas espectaculares, pero nada que ver. Yo que se te metía 20 goles en una temporada y ya era una barbaridad. Diego Forlán era un súper goleador. Insagi era un súper goleador. Te estoy hablando de gente que eran y llegan Messi, Cristiano, boludo, y agárrate porque tú decías, no, esto no es normal. ¿Cuántos goles? No, y Messi marcó. ¿Y Ronaldo cuánto marcó? Tres. Mañana. Llegaba. ¿Cuántos hizo Messi? Cuatro. Y Ronaldo, dos. Y era todo el tiempo así. Tú decías, no, 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 no. No, pues estos mongólicos no pueden, no, no puede ser, boludo. Están jugando, están jugando a la play y ellos dos ahí, boludo. Las demás gente no, como, pero los defensa, ¿qué está pasando? Era una cosa, boludo, que... Yo te digo, no es lo mismo perder un balón de oro. Y no es perderlo, es que te lo quiten con Rodri a tener más o menos las mismas cifras goleadoras que Messi, que Cristiano Ronaldo, porque ya están en declive, ¿sabes? No, es lo mismo, papi, no es lo mismo. Para mí es el balón de oro del Mundial que todo el mundo no porque Messi no se lo merece, porque no sé qué, boludo, ganó el Mundial. Dale el balón de oro al hombre y déjate de llorar. Yo con ese balón de oro, por ejemplo, no hay oro, boludo. Ya está, dale el balón de oro y a la mierda. Y no solo hablamos de un buen jugador, lo que te da el balón de oro es la persona, papi. La verdad no da un aura de personalidad que tú puedas tenerlo como ejemplo a seguir como Cristiano, que llegaba y hace A-L-L-A-R-L-O-S a todos con acciones, no... No, con lágrimas, eso es lo que hacía CR7. No, yo creo que a Cristiano algún que otro balón puede ser que se lo tenían que haber dado, pero imagínate, bro, es que por eso, si Cristiano no está llorando por estas cosas, ya está. Yo sí entiendo que Vinicius, por lo que sea, es alguien mucho más débil a nivel sentimental, ¿no? Es muy emocional Vinicius. Y yo entiendo que Marí trate de cerrar filas con él, ¿lo entiende? Entonces, está, lo entiendo así y es lo que hay, no hay de otro. Bueno, vamos a ver el video que si no, no lo vemos más, boludo. No es justo, no es justo. Voy a dar mi humilde opinión. Por empezar, quiero dejar cosas bastantes en claro. Primero, por las dudas, el Balón de Oro se entrega por temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que en este Balón de Oro se contabiliza únicamente lo sucedido desde julio del 2023 No, las cartas de José Martí a María Mantilla. Debe ser esa. Las cartas de José Martí a María Mantilla. Teniendo en cuenta lo que fue la temporada, yo tengo dos opiniones bastante formadas. Reitero, es mi opinión, no tienen por qué coincidir conmigo. Pero yo sinceramente creía que el Balón de Oro se lo merecía a Vinicius Jr. Inclusive he hecho un video analizando a cada futbolista y en mi humilde opinión, Vinicius se merecía el Balón de Oro que acaba de ganar Rodri. Yo creo que un top bastante acorde hubiese sido Vinny 1, Rodri 2, Bellingham 3. Ahora bien, quedó bastante parecido. Quedó Rodri 1, 2, 3 y 4, Vinny, Bellingham, Carvajal. La pregunta que yo me hago a mí mismo y la pregunta que también le hago a ustedes. ¿Qué más tiene que hacer un mediocampista central, como en este caso Rodri, para ganar un Balón de Oro? Es cierto que en su momento Sergio Busquets... Es que este es el problema. Estoy de acuerdo con él. Pero por eso prácticamente ningún mediocampista... Xavi Alonso era buenísimo, boludo. Xavi era buenísimo. Busquets era buenísimo, boludo. Son jugadores que son buenísimos. No derraban Balones de Oro. No sé, Zidane, por ejemplo, que sí agarró Balones de Oro. Pero hasta cierto punto porque no coincidió. Pero fíjate nada más que si Ronaldo tenía una buena temporada, chao, chao, bye, bye. Olvídate, Balón de Oro. Ya está, o sea, chao. Zidane, porque marcó los dos goles en la final del 98, la partió y bueno, aparte le hizo los goles a Oliver Kahn y aquello fue una barbaridad. Pero no es normal. Además, yo creo que Zidane también tenía mucha prensa. Pero no es normal. Era buenísimo. No estoy diciendo que sean malos, ojo. Quiero que se me entiendan. No estoy diciendo que sean malos. Es normal que los delanteros, son los que hacen los goles, boludo, se lleven las palmas. Es normal. Imagínate. Busquets no lo ha ganado. Pero Sergio Busquets competía con Xavi Iniesta, Messi y Cristiano. Hoy en día no. Y Xavi Iniesta nunca lo ganó, boludo. Nunca lo ganaron. Y Xavi Alonso era buenísimo también. Tampoco lo ganó. Toni Kroos. Toni Kroos era un animal, boludo. ¿Quién me va a decir que Toni Kroos... Miren en Madrid cómo está. Le metieron Mbappé, le metieron a la madre los tomates. Sin Toni Kroos no se encuentra. Si le das la fortaleza mental de CR7, olvídate. Solo eso le hace falta porque tiene talento, pero se deja calentar tanto por los comentarios de los demás. Eres millonario y estás en la elite. Tú solo demuestras... Lo que pasa es que eso, imagínate, eso es muy difícil, boludo. Es muy difícil. Es complicado. Es un jugador de tal calibre. Y creo que si un melocampista central se destaca, como se ha destacado Rodri durante toda la temporada, no creo que sea injusto que sea el ganador del Balón de Oro. Creo que algo muy determinante para la elección del ganador del Balón de Oro... A ver, cuando tú estás diciendo que la justicia sería dárselo a Vinicius, sí se está haciendo una injusticia por no dárselo. O sea, eso es evidente. Ahora, que tú quieras decir, no es culpa de Rodri. Ojo que esto yo lo destaco. No es culpa de Rodri. Yo, si yo fuera a Vinicius, yo a Rodri lo felicitaría. Le diría, hermano, mi protesta no es contra ti, no tiene absolutamente nada que ver contigo. A mí me parece injusto la selección, pero no por ti, ¿ok? Creo que eres un muy buen jugador. Creo que este año lo hice mejor que tú. Y no es contra ti, contra quien estoy protestando ni nada para decir. Fue sin ningún tipo de dudas la competición con la selección. Vinicius no tuvo una buena Copa América. Brasil no tuvo una buena Copa América. Y Rodri no solamente ganó la Eurocopa, sino que también se llevó el premio del mejor jugador de la Eurocopa. Y además, la Eurocopa que gana España, ¿no? Eliminando a Inglaterra, a Francia y a Alemania, que eran los tres favoritos antes de que arranque la competición. Y si a eso le sumamos su temporada con el Manchester City, creo que fundamentos hay para creer que Rodri es merecedor del Balón de Oro. Rodri en la temporada ha ganado la Supercopa de Europa, dando la asistencia en la final. Ha ganado la Premier League. Ha ganado el Mundial de Clubes siendo el MVP de la competición. Y ha ganado la Eurocopa siendo el MVP de la competición. Ha jugado 63 partidos y perdió solamente uno. Contra el Manchester United, la final de la take-up. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Aquí. Espérate. No fue Rodri el que perdió solamente un partido, papi. No fue Rodri. Fue el Manchester City de Peguard de Ola, papi. Que del primero al último no hay uno malo. No hay uno que tú... No hay uno. No hay uno. Fíjate que Foden me parece que es buenísimo. Y a veces lo veo en el banco y yo, ¿qué hacen el banco, boludo? Como barcelonista. Aguas que se viene ya mal. Y esta era la oportunidad más clara para que Vini la ganara. Pero ahora sí que la van a tener difícil con lo que viene creando Flick. Ay, yo no puedo luchar con esas cosas, boludo. Boludo, mira. Llega Messi. Y creo que la diferencia... ¿Cuántas Champions tenía el Barça? Creo que tenía... No me acuerdo. Creo que el Barça tenía tres y el Madrid tenía siete u ocho. Una cosa así. Se va Messi, boludo. Y ahora le sacamos como diez Champions, boludo. Déjate joder. Déjate joder, boludo. Eso fue con Messi. Jamal no va a ser Messi, boludo. Olvídate. No va a ser Messi, ¿ok? No lo va a ser. Es buenísimo el chamaquito. Me cae recontra bien, pero no va a ser Messi. Tiene que ser que en Madrid haga pum y se caiga. Pero si no... Olvídate, boludo. Olvídate. Arco, 12 goles y 15 asistencias. De más está aclarar que a un mediocampista como Rodri no lo podemos medir por goles o asistencias. Pero aún así, para mí tiene bastante... Un abrazo, bro. Guardalo, ponlo ahí. Algo también que me llama la atención es que la temporada anterior el Manchester City perdió cinco partidos, de los cuales cuatro Rodri no lo jugó. Es decir, el Manchester City en la temporada disputó 59 partidos. Y que conce, ¿eh? Que cuando yo digo lo de Messi lo estoy diciendo porque creo que es el mejor jugador de la historia. Y yo soy madridista. Si teniendo a Messi, que era trampa, boludo. Tener a Messi era trampa. No nos alcanzaron. Ni en Champions ni en Ligas. Olvídate. Olvídate, boludo. No hay remedio. No hay remedio. Rodri jugó 50. De esos 50 perdió solamente uno. Los nueve partidos que jugó el Manchester City sin Rodri perdió cuatro. Contra el Newcastle por Carabobo Cup. Y contra el Aston Villa. Contra el Arsenal. Y contra el Wolverhampton por Premier League. Entonces, si lo analizamos futbolísticamente... A ver, mi problema con este análisis que está haciendo el chabón este es que Rodri no es el mejor jugador del City, boludo. No lo es. Es un muy buen jugador. Es buenísimo. Pero no es el mejor. Y que tiene que... Messi con 17 años estaba haciendo unas barbaridades que ya... Boludo, Messi sale con 17... No, es que no. Fíjate eso. Jamal es bueno. No va a ser Messi. Igual que te digo, es que Messi yo creo que es de la gente que nace una... O sea, no van a ser un Messi hasta los próximos 500 años, boludo. Así de simple. Yo por lo menos lo veo así. No van a ser un Messi hasta... Es como Mozart. Es una cosa... Es otra onda, bro. Lo de Messi es otra cosa. Nada más de verlo jugar, ya tú te das cuenta que hay una diferencia, ¿no? Messi con 17 años ya te ha sido unas barbaridades. Parecía que la pelota estaba pegada al pie. Entonces, ¿pero cómo? Pero no lo entiendo. No es posible. ¿Cómo, boludo? No, es... Era una cosa estúpida, boludo. Lo de Messi es anormal. Cristian Ronaldo con un físico de tres pares... Y aún así, es que lo de Messi era otra cosa, man. Era otra cosa. Y estadísticamente, Rodri es sin duda el mejor 5 del mundo. De lo que eso nadie lo niega. Y en mi opinión, debería haber quedado segundo en este Balón de Oro. Ahora, si un futbolista que debería quedar segundo queda primero, ¿se lo puede catalogar como robo? Probablemente alguno dirá que a Rodri le faltó ganar la chapa. Que sí, que sí. Mira, si tú lo que quieres que te diga es que la ninja mal va a ser el próximo Messi. Quédate contento, boludo. Ya, pero ¿por qué te pones a llorar por una cosa así? Yo creo que no va a ser mejor que Messi ni mejor que Cristiano Ronaldo. ¿Tú lo quieres creer? ¡Creeelo, boludo! Ya está. O sea, ya está. Está bien. Va a ser el próximo Messi, boludo. Ya está. ¿Estás contento con esto? Ya, te puedes ir a dormir contento. Vete para la camita, ponte una memita con la carita de la ninja mal y acuéstate a dormir y ya, boludo. Ya está. Champions. Pero Rodri ha ganado una Champions metiendo gol en la final y ni siquiera quedó en el podio. Entiendo que fue en un año mundialista. Ahora bien, ¿por qué yo creo que lo debería ganar Vinicius? Por mi parámetro para medir una temporada. Al fin y al cabo, son opiniones. No hay una verdad absoluta. Pero hoy en la temporada ha ganado la Supercopa de España metiendo un hat-trick al Barcelona en la final. Ha ganado la Liga Española. No, píate Pelé y Maradona. Pensábamos que no llegaba algo mejor y es que no lo sabemos, tío Green. Las capacidades y el equipo de hoy son diferentes. No lo creo, solo lo espero. Ni en pedo, ni Pelé, ni Maradona, ni... Messi es anormal, boludo. Messi es mongólico. Messi es otra cosa. No, o sea, no... Están... No. Maradona fue bueno 3-4 años, boludo. Ronaldinho fue bueno 3-4 años. No, estamos hablando de ser bueno 15 años, boludo. Messi apenas estaba debutando en el Barca con 17 años y jugó 8 partidos esta temporada. Claro, boludo, pero ¿a quién tenía Messi? Por delante. Además, ¿lo han metido porque no tenían a nadie, boludo? Pero es su jugador más indispensable y se puede ver cuando el City juega sin él. Juega mucho. Ah, no, no, no. No, boludo, no, con usted no... Ya, la min llamar. Es Messi, Maradona, Pelé, juntos. Ya está. Se los dio para que no... En su opinión... Y es su opinión, boludo. Ya está. O sea, váyanse contentos, boludo, que quiero que le digan. O sea, es Messi, Pelé, Maradona, Di Estefano y todo lo que ustedes quieran poner para allá. Todos juntos ahí, fuu, es la min llamar. ¿Eso es lo que tú quieres que te diga? Ya está, boludo. Ya está. A ver, cuando te marque más de 90 bols en un año calendario, entonces ahí tú me dices. Cuando haga eso, ahí hablamos. Ahí hablamos. Es cierto que no fue el mejor jugador de esa liga. Para mí fue Schuttellingham el mejor jugador. ¡Ay, mi madre! Y eso que dijiste lo hace más determinante porque no tiene ejemplos más que imágenes, no tiene a alguien que juegue como Ronaldinho. No, no, pero fueron... El problema no es ese para mí. La diferencia entre Cristiano, de Cristiano y Messi, con todos los demás que tú estás mencionando, para mí, Gusto, es la consistencia. Yo a Pelé prácticamente no lo vi. También era un fútbol más de palo el que se jugaba en aquel tiempo. Como todo, las cosas evolucionan. Yo, lo de Cristiano y Messi, para mí es de otro mundo, pero si me preguntas a mí, lo de Messi es anormal, boludo. Es una cosa que no... X100, ya te dedico y varios beats. Lo amo, tío Green, me encanta hacerte enojar. Aquí ya no te pondré más... No, yo no me enojo por el fútbol. Tranquilo que no me enojo por el fútbol. Es lo mismo. El fútbol no me mueve tanto, la verdad. O sea, me gusta mucho y todo, pero no es una cosa que yo diga, esto me enoja. Pero bueno, en el City pasa algo similar, porque es mi pifo Foden, no Rodri. Y ha ganado la UEFA Champions League, donde marcó un gol muy importante en octavos, donde marcó dos asistencias en cuartos, donde marcó... Eso es lo que les digo decir, boludo. Y Foden tiene partidos que tú los ves y salen en el banco. Y tú te quedas así como tú dices, pero ¿cómo? ¿Pero qué me estás contando? O sea, todos son buenos, boludo. Ojalá ese tamal le haga ganar todas las Champions que le hace falta para alcanzar al Madrid, si le alcanza los años, obviamente. No, yo no quiero que ni en pedo que ganen la misma Champions que en Madrid. Lo que digo es que lo de Messi y lo de Cristiano. Miren, hay una reunión de factores en Messi-Cristiano que no se trata solamente de la capacidad futbolística que puede tener la ninja mal, Cristiano y Messi. No se trata solo de eso. Se trata del hecho de, después de ser millonario, tener una vida controlada. Cuando tú eres recontra millonario y tienes todo a tu alcance. Messi tenía a su familia que le ponía los pies en la tierra. Cristiano Ronaldo, porque es un robot y tenía los pies en la tierra. También su mamá y todo eso, pero aún así tenía los pies en la tierra. Porque todavía tú dices, Messi, bueno, ok, no es un tipo tan bien parecido. No es un tipo que quizás, porque Cristiano Ronaldo es modelo, boludo. Un ochenta y pico, cara linda, tremendo físico, coso. Tener los pies en la tierra así es muy, muy, muy complicado, man. Es muy complicado. Y la ninja mal va a ser algo entre Messi y Cristiano, ¿no? Va a ser alguien que tiene carisma. Yo lo veo que el chamaco es carismático. Y digo, hay que ver cuando llegue ese momento, cuando ya hay en los veintitantos años, por ejemplo, recuerden los vómitos de Messi y todo eso, que él decidió empezar a hacer una dieta como la gente, empezar a hacer las cosas bien y todo eso. Hay que ver, llegado ese momento, si la ninja mal va a tomar las buenas decisiones. Y primero hay que ver también si hace las estadísticas de los mongos estos. El Barcelona nunca será como el Madrid, solo Messi nos hizo creer lo contrario y soy más barcelonista que nadie. No, Messi fue mongo, boludo. Messi, yo lo miraba y yo decía, no, no puede ser. Y a mí me gustaba ver el Barcelona, por Messi principalmente. Hay gente que dice, no, sí, jugaban lindo, Xavi, ni esta la madre, los tomates. Messi, boludo, Messi, ver a alguien que agarre el balón y se lleva a tres gente y te hace un golazo y te quedas como, mamita, vas a jugar fútbol, pero, pero, pletórico. Vas a jugar fútbol como, yo soy el rey del mundo, boludo, porque ves, lo ves hacer esas cosas y después vas y dices, pero como el penco viejo de mi barrio, que tiene una panza cervecera, me quita la pelota y a Messi nadie le quita la pelota. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? No lo entiendo, boludo. Es anormal, boludo, es mongo, es mongo. Lo de Messi es otra cosa, man. Marcó un pleta de Bayern en semis y donde mete gol también en la final. Vinicius Juniors no solamente ganó la Champions, sino que también ganó el premio al mejor jugador de la Champions League. Es decir, fue MVP de la competición más importante del mundo del fútbol a nivel clubes. En la temporada jugó 49 partidos, marcó 26 goles, 13 asistencias. Es cierto que quizá no son estadísticas tan altas, pero creo que hizo goles... Esto es lo que les digo. Mira, fíjate qué le está diciendo. No son estadísticas tan altas. 26 goles, 13 asistencias. Prácticamente 40 goles producidos por Vinicius. Lo que pasa es que Messi y Cristiano, esas estadísticas eran... Se estaban limpiando el night con esas estadísticas. Literal, literal, con esas estadísticas Messi y Cristiano. Se limpiaban, boludo. Se limpiaban con esas estadísticas. Olvídate de eso. Y cualquiera con esas estadísticas hace... En la década de los 2000, la primera década de los 2000, era... Era una bestia, boludo. 51 goles, 20 asistencias hacía Messi en una temporada normal. Claro, boludo. Cristiano y Messi estábamos normalmente por encima de los 40 goles siempre. Siempre. Siempre, siempre. Nos hizo creer que el fútbol era fácil. Es que era así, boludo. Tú nos mirabas marcando goles y tú decías... Hoy voy para el terreno y voy a marcar tres goles. Y después lo... Cualquiera en el terreno te quitaba la pelota. Le pegabas a la pelota y te salía para el lado. Y tú decías... Pero ¿por qué estas gentes son anormales? ¿Por qué estas gentes hacen esas cosas? Muy importante, en los partidos más determinantes, él fue el mejor jugador del Real Madrid. ¿Por qué yo creo que Vini merecía el Balón de Oro? Porque, en mi opinión, la Champions League pesa más que la Copa América barra la Eurocopa. Pero esto lo he debatido en mi stream y mucha gente me dice que no. Mucha gente me dice que la Eurocopa... Yo estoy de acuerdo con este chico. 100% de acuerdo. La Eurocopa es más importante que la Champions. Y si tenemos ese pensamiento, claramente se lo merece Rodri. Porque Rodri ha ganado la Eurocopa y ha hecho una gran temporada en Manchester City. La pregunta es qué le faltó a Carvajal. Que ha ganado la Champions, que metió en la final, que ganó la Eurocopa. Me dirán, es lateral derecho. No es tan común que un lateral derecho gane un Balón de Oro. Bueno, tampoco es tan común que lo gane un mediocampista central. Mismo Jude Bellingham también. Exactamente. Que ha ganado la Liga haciendo un IP, que ha ganado la Champions, que ha ganado la Supercopa. Y que ha sido finalista de la Eurocopa. Yo creo, sinceramente, que tanto Vinicius Junior, como Jude Bellingham, como Rodri, han hecho méritos para ganar el Balón de Oro. Nah, está mal. Ya mal es bueno, boludo. Nah, y no me gusta burlar. Me da un chamaquito de 17 años, que es buenísimo, boludo. Es buenísimo, es buenísimo. Simplemente que yo creo que quizás le están haciendo daño si lo quieren comparar con Messi. Quizás, eh. Quizás. Nada más les digo. Cuidado. Por eso, la comparación de Vinicius con Cristiano Ronaldo tampoco se debería hacer. Les haces daño, boludo. Les haces daño. En mi opinión, Carvajal debería quedar cuarto. Creo que quedó cuarto, la verdad que no lo sé. Sé que estaban en el top 4, pero solamente me enteré que Rodri quedó primero. No sé quién fue el segundo, el tercero y el cuarto. Y el top 3 debía ser ese. Rodri, Vinny, Bellingham. Donde finalmente lo terminó ganando Rodri. ¿Es un jugador infravalorado, Rodri? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no juega en una posición de la cual estemos acostumbrados. A ver, yo creo que no. Yo creo que todo el mundo le tiene un respeto gigantesco a Rodri. Todo el mundo le tiene un respetazo enorme. Eso es como decir que está infravalorado Haaland o Mbappé porque no están en el top 3 del Balón de Oro. Yo no creo que sea porque estén infravalorados, eh. Todo el mundo sabe que son jugadorazos. Simplemente no tenían que estar ahí. Y ya está. A mí Haaland me parece una bestia. O sea, lejísimos, lejísimos de la calidad de jugador que tenía Messi, Cristiano, etc. Si me preguntas a mí, yo prefiero a la Minyamal. A ver, no, no, te estoy diciendo mentiras. Si tú me preguntas a mí para mi equipo, yo prefiero a Haaland. Pero claro, si tienen la posición de extremo derecho, a la Minyamal, ¿sabes? Estaría perfecto, ¿no? Y a Vinicius por la izquierda, no te jodes. Ah, yo qué sé. Es así. No hay que resalte en los análisis. Ni hablar del Balón de Oro, que hemos visto durante un montón de años que lo ganan Messi y Cristiano. Pero si vos te pones a analizar en la temporada anterior, en Manchester City, en mi opinión, es el equipo que me... X100, grande Mbappé, haciéndole homenaje a la leyenda Álvaro Morata. Saludos, Luis. Un saludo. ...ha jugado al fútbol. Y la selección española, en mi opinión, es la selección que mejor ha jugado al fútbol. Y nada se... X50, Yamal es bueno y ojalá que cuando sea mayor deje esa vida de fiestero que tiene. Eso es lo que te digo. Supongo que la tendrá por adolescente. Lo digo porque le dará más disciplina. Es que es complicado, men. Porque los que tienen esa vida de fiestero adolescente es difícil que la... Messi, como les digo, porque... ¿Cómo se llama la mujer de Messi? Se me olvida, no sé cómo se llama. Pero claro, esa chica siempre te mantiene más o menos los pies en la tierra, ¿sabes? Tener una mujer más o menos así, que tú la respetas, que tú la estimas, que no la vas a cagar y todo eso. Cristiano, como les digo, es un maldito robot. Lo de Cristiano es otra onda. Es muy difícil dejarlo, boludo. Es muy difícil dejarlo. Muy difícil. ¿Qué puede explicar eso sin Rodri? Porque Rodri es... Antonella, esa misma. ...el 5 del Manchester City. Y Rodri en la temporada anterior fue el jugador más importante del Manchester City. Y para ser el jugador más importante, un equipo de Pep Guardiola, que está obligado a ganar todo, todo el tiempo, tenés que ser un distinto, tenés que ser un fuera de serie. En la selección española sí es cierto que para mí, en mi humilde opinión, hubo jugadores más trascendentes que Rodri. Por ejemplo, para mí la Eurocopa de la Minshamal fue mejor que la de Rodri. Pero bueno, es una opinión personal y no lleva al debate hoy, porque Rodri sin duda fue una figura muy importante en la selección española campeón de la Eurocopa. Y Rodri termina siendo muy importante tanto en el City como en la selección española. Por otro lado, yo creo que fue raro no ver a ningún jugador del Real Madrid en el Balón de Oro. Por lo que tengo entendido el modo protesta porque no lo iba a ganar Vinicius. Porque le habían comunicado a Vinicius que no lo iba a ganar. Pero el Real Madrid metió a cuatro jugadores en el top seis. Mbappé quedó sexto, Haaland quinto, pero después quedó Carvajal, Bellingham, Vinny y luego Rodri. Tony Kroos quedó... Pará, pará, déjame mirar la lista. Rodri, Vinicius, Bellingham, Carvajal, Haaland. Haaland estaba duro, man. Haaland es un animal, boludo. Me encanta Haaland. Kylian Mbappé. Lautaro séptimo. Mira. Lamine Jamal octavo. Tony Kroos noveno. Buah. Tony Kroos noveno, boludo. Mamita. Buah. Harry Kane décimo, Fiffo Oden, onceno. No sé. Mira, Dani Olmo. Mira. Mira, Dani. Que parece buen jugador, ¿eh? Lo que pasa es la tendencia que tiene a las lesiones. Mira, el verde en el 17 metieron a Federico. Interesante. Odegaard, boludo. Odegaard. Odegaard tenía que haber sido el reemplazo de Tony Kroos, boludo. Qué mierda que comió el Madrid con Odegaard, boludo. Es buena. Ya está. Pero noveno, en mi opinión, la verdad que podría estar en un puesto mejor. Y el Real Madrid ganó el premio al mejor club de la temporada. Y Carlos Ancelotti ganó el premio al mejor entrenador de la temporada. Aún así decidieron no ir. Porque sienten que es muy injusto que Vinny no gane el Balón de Oro. La pregunta es, ¿es muy injusto que Vinny no gane el Balón de Oro? Porque, como le digo, para mí no tendría que haber ganado él. Como en 2018 tendría que haber ganado Cristiano. Y no Modric. Pero se lo puede... 100% de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo con la postura de este chico, ¿eh? A ver, yo soy un madridista. Lo que pasa es que, como el fútbol, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Pero, les voy a ser sincero. A mí me duele más cuando pierde Uruguay que cuando pierde Real Madrid, por ejemplo. No es una cosa que me quita el sueño. No me pasa eso. Entonces, por eso yo te puedo reconocer que la minja mal es buenísimo. Que hay gente que dice, ¡ay! Es un esto, es un lo otro. No tengo drama. No me ha dado drama. ¿Es acreditar a un jugador como Luka Modric o a un jugador como Rodri por el simple hecho de que uno creía que merecía ganar lo otro? Yo creo que el mayor problema acá es que uno es melocampista y otro es delantero. La realidad es que siempre el delantero es el jugador que más vale. Es el jugador que más marketing tiene. Es el jugador al que estamos acostumbrados a verlo ganar un Balón de Oro. Eso es por Messi y Cristiano. Antes de ellos, ha ganado un Balón de Oro Kaká. Ha ganado un Balón de Oro... Para, 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 para. Kaká marcó una cantidad de goles esa temporada con el Milan enorme, boludo. Kaká yo no me acuerdo. No me voy a poner a buscarlo. Búsquenlo ustedes ahí si pueden y me ponen la estadística. Kaká hizo una barbaridad de goles esa temporada, ¿eh? Kaká la partió. Es verdad que después le pasó lo que le pasó porque tuvo las lesiones de espalda y todo eso en Madrid le fue pésimo. Lo de Carnavaro fue una barbaridad, boludo. Yo no he entendido todavía lo de Carnavaro. Pero bueno, ok, se lo dieron. No voy a decir nada porque ganaron con Italia, pero tampoco me voy a ver loco con eso. Pero Kaká sí marcó una pila de goles, boludo. 16 goles, pausen. No sé si fueron 16, yo creo que fueron más. Capaz que estoy loco yo, pero yo creo que fueron más. Yo creo, me parece que fueron más, pero bueno. Pero es cierto que la mayoría de los ganadores del Balón de Oro siempre generalmente fueron delanteros. Después, otra cosa que he leído es que la revista France Football y el Real Madrid están peleados y es por eso que no querían darle el Balón de Oro al Real Madrid y es por eso que los jugadores de Madrid hicieron no ir. Algo que sinceramente no sé, pero lo que sí les puedo decir es que del 2008 hasta hace una hora el Balón de Oro o lo ganó Messi o un jugador de Madrid. Porque han ganado 5 Cristiano, 1 Luka Modric, 1 Karim Benzema y quizá ahora surgió esto. Y yo creo que también es muy raro, por lo menos... Sí, mira, por ejemplo, ahí cuando tú me dices que el Balón de Oro ese, el mismo del 2006, era el Ronatiño, Zidane o Henry. El tema es que gana Italia, boludo. Ya, me estás poniendo dos jugadores de Francia y uno brasilero. Y es verdad que el año de Mundial es difícil que no se lo den al ganador del Mundial, a alguien que ganó el Mundial. Casi siempre es así, casi siempre, pero bueno. Bajo el mañana del fútbol, ¿quién no gana el Balón de Oro un jugador del Real Madrid habiendo el Real Madrid ganado la Champions? Igual, ni en pedo se lo doy a Carnavaro, boludo, ni en pedo. Que me parece un buen defensa central y todo lo que tú quieras. Cool, bien. Pero tampoco es que tú dijeras... No, no. Era bueno, era bueno y ya. O sea, era bueno, ya. ...league. Creo que eso también confunde un poco. Porque siempre que el Madrid gana en la Champions, el Balón de Oro es para el mejor jugador de esa Champions. Menos en 2018 que lo ganó la Madrid también por el Mundial que hizo, a pesar de no haber sido el mejor jugador del Real Madrid en esa Champions. Pero siempre que el Madrid ganó la Champions, el Balón de Oro es para un jugador del Real Madrid. En este caso no fue así y creo que en cuanto al marketing o en cuanto a lo que puede llegar a vender el producto, en mi opinión, en ese sentido, le convendría más Vinicius que Rodri al Balón de Oro. Evidentemente, si lo ganó Rodri, quizá tan marketing no era el premio de Balón de Oro. También algo que me llamó la atención es el tuit que puso Eduardo Camavinga, futbolista del Real Madrid. Puso, hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano. Y una cruz diciendo política fútbol. Como diciendo que a Vinicius le han sacado este Balón de Oro por un tema político. Porque la UEFA se unió con France Football y la relación de la UEFA con el Real Madrid no es la mejor, si no me equivoco. Porque, bueno, Florentino Pérez quiso instalar en su momento la Superliga Europea de Fútbol que dejaba de lado la UEFA Champions League, justamente. Una cosa es que lo digan los apresionados del Madrid, como le he leído en las redes sociales. Pero Camavinga, un futbolista del Real Madrid. Yo entendí algo como política, fútbol, se mezcló y por eso no lo gana Vinicius. Eso, sinceramente, me llamó la atención. Después... Porque... ¿Será porque es verdad, boludo?